Música Quería preguntarle a Larry como él está en medio, igual como yo, que andamos a las cuatro esquinas de la provincia Hay unos candidatos a síndico, todos son del BRM ¿Cómo tuve la candidatura del síndico a actuar con los candidatos que lo empiezan a enfrentar ahora? ¿Tienen buena posición? ¿Usted cree que el síndico tiene condiciones para quedarse? ¿O usted cree que puede haber un candidato? Espera, espera, Larry, aunque no hay ninguno confirmado Sí, pero ya hay candidatos sí hay, precios Los tirantes al síndico, ahora mismo los que suenan son los del BRM Los del partido de gobierno tienen más publicidad que los que están fuera del gobierno Bueno, yo los conozco, los precandidatos, ¿quiénes son esos del BRM? El BRM Bueno, Allende, supe que Allende Allende, Estado de Vicuna Ah, ok, pero ya confirmaron que sí van a... No, bueno, por qué estamos buscándose un po nói? Por visitando, porque... ¿Tú sabes que la Junta no da permiso de que hagan campañas? No, todavía Pero usted puede visitar No Porque eso no está prohibido Todavía no Entonces, el síndico actual Yo le preguntaba a quién a mi primo Sí Está en las condiciones de que va a competir Le va a cambiar de candidatura Porque se voy a decir que él va otra vez Entonces, hay unos muchachos ahí que han aspirado otras veces Como David, que son muy dinámicos y puede ser que haya una competencia porque dicen a veces que a ellos lo van a señalar pero eso son cosas de los seguidores de la gente, pero no creo que el gobierno se vaya a dar ese paso Bien, Chacón, muy buena la pregunta los que están aspirando al alcalde de este municipio de Cabecera son buenos muchachos tienen una trayectoria excelente tienen todo el derecho de aspirar a la posición que ellos entiendan porque esto es un país democrático y le permite a la constitución aspirar a cualquier posición que ellos verdaderamente deseen aspirar, ellos son fabulosos y pueden hacer un buen trabajo en la sindicatura, pero Chacón, yo voy a decir algo sobre el alcalde Andrés Emilio Jiménez hay muchas personas que no entienden cuál es la función del ayuntamiento y creen que porque no se hace una cosa con la otra porque el ayuntamiento no tiene una varita mágica eso va eso es un proceso que él tiene que agotar en cada nómina que él tiene en el ayuntamiento para poder yo no creo que él pierda estas elecciones en el 24 Andrés Emilio entiendo yo que va a repetir que está sólido entonces sí, va a repetir sin ningún tipo de problema cualquier alta y baja que tiene es normal en cuatro años de un alcalde pero Andrés Emilio tiene tiene muchas posiciones está sólido en lo que es el PRM y aparte del PRM yo no sé del PRM y lo voy a apoyar lo estoy diciendo aquí no, porque yo siempre he dicho que para apoyar a un amigo no hay que irse para el partido y más ahora pero hay personas que no entienden eso hay personas que confunden eso y dicen cualquier cosa además además ya todo el mundo viene solo sin ningún arrastre yo puedo apoyar a quien yo quiera todo el mundo sabe que a la diputación yo estoy comprometido prácticamente de por vida con mi querido hermano mi amigo mi papá Héctor Félix pero a las otras candidaturas yo apoyo a la sindicatura a la alcaldía tratamos de ese tema yo particularmente yo soy peledeísta pero yo voto municipal por un amigo yo mi presidente yo voy de ese partido pero aquí en penales yo voto por un amigo porque yo no le puedo tocar la puerta al presidente porque el presidente no sabe que está con el sitio no sabe que está con el sitio